hola hola quien anda por ahí comida a ver quiénes son las tres y media y nosotros seguimos aquí ya sé fotos desde tempranito pero bien contentas instaladas en el shooting como miren con quién estoy con nuestra recién coronada reina ay muy contenta muy feliz y emocionada porque ya en diciembre aunque se escucha mucho pero son pocos meses de preparación y se van volando y aparte se nos juntan prácticamente todos los concursos porque todo va a ser hacia allá no es entonces los tenemos todos juntitos hola cómo están octubre noviembre de verdad que me encantaría ir a visitar a bueno de apoyar a mis amigas a mis compañeras pero si están muy cercanas las fechas vamos a ver qué podemos hacer ahí y por ahí han estado diciendo y confirmando que el concurso mis universo va a ser en costa rica pero hasta ahorita no hay nada confirmado entonces pues ya las especulaciones están a todo lo que dan no sabemos para dónde se va a ir débora pero pues bueno en cuanto sepamos bueno luego se enteran ustedes antes que uno pero en cuanto lo confirma mis universo pues es la única noticia que nosotros damos a conocer cuando mis universo lo confirma entonces aquí estamos en fotos están terminando de preparar a andrea también nos vamos a tomar la famosa foto miren yo de verde blanco blanco y de qué color creen que vendrá andrea el color de la suerte y pues bueno no les vamos a mostrar a andrea hasta que salgan las fotos bien pero pues bueno aquí seguimos y hoy nos vamos a ciudad juárez la corona de ébora está muy para atrás como darla como traigo repelado el cabello ahorita lo vamos a acomodar porque se le están acomodando con el pelo ahorita se lo vamos a acomodar rojas o felicidades a las reinas rojo ya está lista la reina ya vamos a seguir con la sesión de fotos ya vamos a seguir bueno ahí luego les pasamos más chismitos pero aquí seguimos y hoy pues llegamos por allá por ciudad juárez con andrea y débora pues sigue por acá para hacer algunas otras actividades empezar con su preparación entonces pues bueno besitos saludos gracias adiós